de la estrella de Panamá. Muy contentos de poder, a través de los medios de ustedes, muy famosos, mandar la información de nuestra propuesta política y nuestra candidatura. Claro, y que precisamente es la segunda ocasión que usted busca dirigir el municipio de Panamá. Así es. Desde el año 2017 iniciamos este proyecto, este proceso de llegar a la alcaldía de Panamá en las pasadas elecciones del 2019 como libre postulación, hoy como candidato del Partido País. Así que muy contentos, muy contentos. Hemos caminado los 26 corregimientos de este distrito, imagínense, conocemos todos los problemas y tenemos la propuesta y el equipo para resolverlos. Puntualmente, ¿qué es lo primero que va a hacer Raúl Ricardo Rodríguez cuando llegue a la alcaldía de Panamá? En 100 días vamos a recoger la basura, vamos a limpiar el país. ¿Cómo? Ah, espérese. Nosotros vamos a agarrar en cada uno de los lugares donde están los pataconcitos y vamos a alquilar terrenos o a comprarlos directamente de la alcaldía de Panamá. ¿Con los fondos de la alcaldía? Por supuesto. Y vamos a crear lo que le hemos denominado los pataconcitos municipales. ¿Adivinen qué es eso? Un lugar controlado donde ahora los panameños no van a ir a tirar la basura en cada esquina que se encuentren. Vamos a eliminar los pataconcitos. Y eso, van a llegar los panameños ahí a ese lugar y van a depositar la basura. Nosotros nos vamos a encargar de separarla, lo que se puede reciclar de lo que no se puede reciclar y llevarla directamente a los lugares en donde se tiene que disponer. Y una cosa más, los panameños que lleven la basura separada, o sea, lo que se recicla de lo orgánico, van a ir acumulando puntos para que la alcaldía los premie por ese buen comportamiento de los panameños en el tema del medio ambiente, el cuidado de la basura y eliminar completamente lo que nosotros le hemos denominado el programa Cero Basura para Panamá, que no es de la alcaldía. Vamos a empoderar a los panameños ciudadanos del Distrito Capital para que lo hagan. Ok, este sería el tema de la propuesta para resolver el problema de la recolección de la basura. Ahora, ¿qué propuesta usted tiene para embellecer las ciudades de Panamá, específicamente en áreas que tienen aspectos ruinosos, le llamo yo, como por ejemplo Calidonia, la 5 de Mayo, la Vía Central, la Franquipani? Y también incluyendo a áreas como Panamá Norte y Panamá Este, porque hay muchos de los residentes de este sector que a veces se sienten olvidados, porque ellos consideran que los alcaldes capitalinos su foco es en el centro de la ciudad. Bueno, eso es lo que nos diferencia a nosotros y la propuesta que nosotros presentamos es irnos a las periferias, el norte y el este, muy olvidados, donde no hay absolutamente lugares de esparcimiento para las personas que allá están. Mira, aquí les tengo mi plan, mi plan municipal y que tiene cinco ejes principales, seguridad, ambiente y desarrollo sostenible, desarrollo urbano, desarrollo social y gestión municipal. Fíjese, eso que usted me está comentando es el desarrollo urbano. Y que vuelvo y digo, no es solo en el centro de la capital, usted mencionó Calidonia. Y definitivamente que nosotros en la alcaldía vamos a, uno, a reubicar a todas las personas, boneros, artesanos, que están en el medio de la calle, que están en el medio de las aceras, que interfieren con el paso de los turistas, que interfieren con el paso de los panameños, pero no los vamos a llevar por debajo de un puente como hizo la anterior alcaldía. Allá hay un puente por las 5 de mayo donde los tienen arrinconados ahí, donde no va absolutamente nadie a comprarles, pero nada. Yo paso por ahí, pero por seguridad. Correcto. Usted no para ahí porque se ve un lugar inseguro, es un lugar que de noche no tiene luz. Es terrible, terrible la forma en que los arrinconados allá. Nosotros vamos a crear lo que, no sé si reconocen todos los que nos ven aquí por las cámaras, eso que se conocía como el mercado de las pulgas, donde tú ibas, y esta hermosa había uno, donde tú ibas y podías comprar de todo tipo de artículos dentro de un lugar controlado, un lugar cerrado, y puede también ser abierto, en donde puedes encontrar comida, puedes encontrar artes, puedes encontrar actividades de cualquier tipo, culturales, artesanos, la comida, ya lo mencioné, pero la comida artesanal de Panamá, en donde tú tengas un lugar inclusive que puedas hacer hasta si de noche. ¿Qué va a hacer esto? Va a involucrar que los turistas y los locales vayamos a esos lugares, porque sabes que ahí encontramos precios muy buenos, con productos muy buenos, hechos por los panameños. Así que nosotros vamos a resaltar el negocio de los empresarios micro, así le llamamos nosotros, empresarios micro, no microempresarios, empresarios micro, porque esa gente sostiene la economía de este país. Sí, ¿cuál será la solución final a estas inundaciones que se dan en época lluviosa, ahí en las áreas de la vía argentina, producto de estos trabajos de revitalización que se dieron durante la administración del señor José Isabel Blandón? Y en esa misma línea, el área también de calle Uruguay, que produjo también de estos trabajos, muchos de estos comercios quebraron tuvieron que cerrar, y hoy por hoy usted transita por allí, y parece un área fantasma. Bueno, usted lo ha dicho, y sería bueno que esta pregunta se le hiciera también a William Mude, yo no sé si se la hizo, porque él fue el secretario general de la Generalidad de Pajamá en el gobierno municipal de el señor Blandón. Sí, como le dije anteriormente, ya sabemos cómo están las condiciones hoy día, bueno, necesitamos saber cuál será la solución, cuáles son sus propias. Bueno, definitivamente que por el área de vía argentina nosotros vamos a revisar todo el proyecto que se hizo, y entendemos por expertos ingenieros de esas áreas civiles, de las aguas pluviales, de que hubo una deficiencia en el ensanche de las tuberías para poder recoger todas las aguas que se sirven, las aguas que viven de las lluvias, y que provoca las inundaciones, y que hizo que muchos comerciantes cesaran sus negocios, y muchos panameños quedaran sin empleo de ese proyecto de revitalización. Claro, han entrado otros comerciantes, pero los anteriores, que eran más de 80, se le dieron muchos puestos de trabajo. Y sobre el área de Calle Uruguay no hay nada. O sea, Calle Uruguay es como un pueblo fantasma, totalmente fantasma. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que invitar a los panameños a que participen de Calle Uruguay, transformando esto, llevando artesanos, llevando gente, llevando las ferias libres a esa área, pero unas ferias libres bien controladas, donde los panameños los fines de semana, por ejemplo, sábado y domingo puedan ir a un lugar donde hay cultura, donde hay comida, donde hay, como quien dice en los pueblos de Europa, calles de los vinos, por dar un ejemplo. Y menciono los vinos, porque es que tú vas en cada uno de los rinconcitos que tú vas armando, que pueden ser muy bien toldas, muy bien estructuradas, y los panameños van y comen aquí, comen allá, comen acá, compran aquí, compran allá, y entras por un lado, imagínate por el área de 50, y sales por el lado de Villa España, por el lado de la avenida Balboa. Pero eso va a involucrar, levantar la economía de ese lugar y empezarnos a poner más vistosos y sobre todo acaparar la atención turística. Sí, también para los peatones, las aceras, para hacerlos más amigables, Usted a veces transita y camina, y hay un poste en el centro de una acera. Una acera. Claro. Miren, uno no hay aceras, dos, las pocas que hay, desbaratadas. Correcto. Desbaratadas. Y usted ha puesto un ejemplo importante, nosotros, usted y yo, contamos con nuestros pies, contamos con nuestras manos y podemos ver. Así es. Imagínese la gente discapacitada. Imagínese si usted y yo pasamos Páramos, los discapacitados. Nosotros vamos a convertir a Panamá en una ciudad inclusiva. En todos los lugares van a poder transitar las personas discapacitadas, ya sea una discapacidad temporal o permanente, de cualquier tipo, para que ellos también puedan libremente caminar, transitar y pasear como lo hacemos nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Miren, hay alrededor de un 60% de construcciones en Panamá, que son muy viejas, que no se planificó el tema de la inclusión de las personas discapacitadas. Nosotros vamos a entregarle a esos negocios, a esos empresarios, en cada uno de esos lugares, el plano preaprobado de las mejoras que hay que hacer para que Panamá se convierta en una ciudad inclusiva. Además de eso, le vamos a entregar, en conjunto con empresarios que van a apoyar esta iniciativa, que ya estamos hablando con ellos, los que venden materiales. Todos los materiales sin costo, para que ese dueño del local, ese dueño del edificio pueda habilitar a ser inclusivo, a ser inclusiva esa área donde él está. Y número tres, lo único que va a tener que hacer el empresario es pagar la mano de obra. Mano de obra que la alcaldía de Panamá va a proporcionar con los nombres, los apellidos y la persona de cada una de las áreas en donde se va a ejecutar este proyecto. ¿Qué hace eso? Crear empleomanía, para que el panameño pueda tener empleo, pueda tener trabajo y pueda llevar el pan a su casa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, una ciudad inclusiva. ¿El proyecto de playa, usted lo va a retomar? Tú sabes que ese es un proyecto que no supo vender bien el alcalde. Yo digo a muchos países... ¿Qué fue lo que falló allí? Porque ese era un buen proyecto. Mira, lo que falló fue que nadie leyó el plan de gobierno del señor alcalde. Nadie leyó que ahí tenía en su primer proyecto la playa y cuando gana, inicia su alcaldía, lo primero que hace es que busque hacerlo. Él estaba haciendo la cosa correctamente, según su plan, pero nadie leyó. Y eso es algo que invito a los panameños. Lean los planes y los proyectos municipales para que después no les salga la bruja y entonces tengan que ir a demandar un proyecto. Mira, definitivamente que yo no lo hubiera manejado como el proyecto de playa, yo lo hubiera hecho una especie de paseo tablado. No sé si han visto en Miami, en Florida, toda el área de las playas que se llama Borgo, en inglés. Entonces, el paseo tablado tiene un montón de comercio. No es que te tengan que bañar en la playa, porque en Panamá la playa está cochina. La bahía está cochina, no se han limpiado todavía. Y quién sabe en 30 años vamos a tener limpia la bahía para que podamos volver a bañarnos. Porque yo me bañé en aquellos tiempos donde no existía en el atrapa, en el área de San Francisco. Así que van a pasar muchos años para eso. Yo lo que haría para revitalizar toda esa área, y no solo en esa área, sino también en otras áreas donde hay, por ejemplo en Costa del Este, hacer ese paseo tablado en donde las personas puedan transitar, hacer ejercicio, los comercios puedan instalarse y crear un proyecto turístico internacional. ¿Cómo un malecón? Mira, y cuando digo paseo tablado, de verdad, son maderas que van a lo largo de toda la bahía, pero ni el lado de adentro. No tienes que bañarte. Están sostenidos por pilones, por pilotes, en donde tú vas caminando, tú haces ejercicio, tú paseas, tú te tomas la foto, tú además vas a restaurantes, restaurantes que no hay en la cinta costera y que hacen falta. Porque ahí usted ve un poco de espacios que supuestamente iban a hacer restaurantes y nunca fueron. Bueno, esto es lo que nosotros trataríamos de hacer en un lugar como la Bahía de Panamá. Muy importante. Ok, ¿el alumbrado navideño y también el desfile de Navidad? ¿Mantiene su diseño? ¿Lo va a eliminar? ¿Cómo va? Porque ha sido muy criticado por el presupuesto que se ha empleado para este tipo de actividades, claro que sí, para el mes de diciembre. Muy linda, usted va a cualquier país del mundo y usted encuentra la ciudad de Navidad, la gente, todos los lugares están alumbrados, están lindos, bien adornados y eso le da esperanza, felicidad a no solo a los niños, sino a todo el mundo. Pero imagínese cuánto les cuesta eso al panameño. Por supuesto, ahí es donde viene el cambio porque toda la alcalde ha hecho un negocio de esto y imagínese, usted alquila foquitos para su casa, usted alquila arbolitos, usted alquila adornos. No, ¿verdad? Usted los compra y probablemente en mi casa, yo tengo 25 años con mis adornos, mis foquitos, mi angelito que va arriba del árbol, nadie alquila foquitos. Eso es lo que está haciendo el alcalde. Yo sé qué propone usted. Por supuesto que vamos a trabajar en incluir a la empresa privada para que haga estos proyectos. Aquí se hacía ya, antes no recuerdo en qué alcaldía se hizo, en donde todos los empresarios, no le voy a mencionar el nombre porque todos están incluidos, en donde se encargan inclusive de los parques, ponen su marca ahí, los empresarios estarían... Eso fue para la administración de Mayín, ¿será? Mayín Correa, sí. Oh, mira, bueno, Mayín, una excelente alcalde, mucha gente la recuerda y hay mucho que aprender de eso. Vamos a rescatar la iluminación sin costo para el gobierno municipal. Eso lo van a hacer las empresas privadas y vamos a tener una ciudad hermosamente alumbrada con foquitos de calidad porque los que están alquilando, de verdad que son feos. ¿Qué tiene contemplado para el retiro de placas y calcomanías? Nosotros vemos hoy día toda la odisea que se forma para esas personas que van a hacer este tipo de retiro. Incluso se ha tenido que suspender. Fíjese, yo le comenté, no sé si saben que mi formación es... Yo soy ingeniero electrónico y también ingeniero software. Yo creo en la transformación digital. Mis negocios durante 35 años han sido transformar digitalmente empresas y también gobiernos. Es decir, que usted apuesta a la digitalización del municipio. Totalmente la digitalización de la gestión municipal. Es uno de los ejes de nuestra propuesta, de los cinco ejes de la gestión municipal. Nosotros vamos a transformar la forma en que la alcaldía brinda servicio a los ciudadanos. Usted, cuando vaya a sacar la placa de su carro, no va a tener ni que pararse de esa silla. Usted va a poder hacerlo a través de su celular y va a poder gestionar. Pago la solicitud completo. Y lo único que va a recibir es si usted desea ir a buscar o usted desea que se le traiga la alcaldía, la placa o la calcomanía en el caso de este. Nadie va a hacer una sola fila en el gobierno de la alcaldía de Raúl Ricardo Rodríguez, que lo denominamos para la gente. Viendo cómo se han utilizado los fondos de descentralización y también los presupuestos exorbitantes que se han aprobado en el Consejo Municipal de Panamá, ¿Usted qué considera que se debe reformar en la ley de descentralización? Ahí hay dos temas. Primero, es un proyecto hermosísimo que todavía no ha terminado de culminarse. Y cuando digo que no ha terminado de culminarse, porque muy poco dinero del impuesto de bien inmuebles que se cobran en el Estado, que debiera ser otro tipo de impuesto, llega a los gobiernos locales para que puedan resolver los graves y grandes problemas que tiene esta comunidad. En los 26 corregimientos, usted no ve acera, usted no ve parque arreglado, usted no ve iluminación, usted no ve cámaras de videovigilancia en el área del este ni del norte, usted ve huecos en la calle, usted ve... No hay árboles sembrados, entonces hay que arborizar. El dinero que recibe la alcaldía de Panamá y todos los corregimientos en el distrito de Panamá no es suficiente para cubrir esos problemas. No es suficiente. Sin embargo, ha sido mal utilizado. Y el alcalde y también el Consejo Municipal, la verdad que no tienen injerencia en el tema de cómo reparten ese dinero desde allá del Ejecutivo. Eso hay que reformarlo y definitivamente que nosotros, como buen alcalde y buen ciudadano, vamos a presentar las normas y cambios a la Asamblea Nacional para que hagan los cambios respectivos, para que funcione una descentralización correcta y completa como en cualquier otra ciudad del mundo en donde los alcaldes empoderados pueden tramitar todas las necesidades de cada una de las comunidades. Recoger la basura, tapar los huecos, hacer las aceras, poner la iluminación, poner la cámara de videovigilancia, tener la policía municipal elite que necesita este país, regada en todos los lugares para que pueda prevenirse la inseguridad. Ese tipo de cosas es lo que se necesita hacer. Si usted llega a dirigir la comuna capitalina, ¿usted cómo piensa cogobernar con el resto de los concejales, representantes de partidos políticos? ¿Cómo hará ese consenso? Porque hoy día tenemos una situación y que incluso lo ha denunciado, lo denunció el señor Gulliver Múdez, lo ha denunciado también el representante del corregimiento de Bellavista, de que no se le ha desembolsado en los fondos, exacto, que a ellos les corresponde y que ellos aducen que eso se debe a represalias por parte del actual alcalde porque ellos siempre le han hecho oposición. Entonces, ¿cómo usted va a conciliar con estos representantes, usted siendo miembro de un partido que es nuevo y que quizás el único, digo yo, no sé, de repente va a ser el único que va a ser de un solo partido, del partido país, mientras que el resto, la mayoría de los partidos políticos tradicionales? Bueno, mire, lo primero es que nosotros tenemos 24 de los 26 corregimientos postulados un candidato a representante. Yo aspiro a poder tener 14 candidatos del partido país porque hemos elaborado un proyecto, hemos elaborado un proyecto como mínimo 14 representantes del partido país porque el proyecto que nosotros lo hemos armado junto con ellos porque entendemos las necesidades en cambio de las comunidades. Entonces eso sería como lo ideal, pero en el caso de que no sea así, yo me considero una persona de consenso. Todo el que me conoce en el ámbito político, que son 18 años ya en esto, trabajando, caminando, conociendo, entendiendo, conozco mucha gente de los partidos políticos y de hecho, hay algo que la gente no sabe, pero yo voy a tener, yo tengo mucha aceptación de otros partidos y habrá muchos votos cruzados, votos cruzados del CD, votos cruzados del RM, votos cruzados del panameísmo, votos cruzados del PRD, porque bueno, yo tengo 53 años de vivir en esta tierra y mucha gente me conoce y hemos sido una persona con mucha confianza hacia la gente, con proyectos importantes, una persona honesta y las personas de los otros partidos lo reconocen. Entonces vamos a sacar la política de esto, vamos a hacerlo a través de proyectos y yo les aseguro que los candidatos a representantes que ganen, cuando les presentemos los proyectos, les presentemos el recurso económico, el personal para que hagan los proyectos que se requieran en cada comunidad, van a decir que sí, porque van a quedar como los reyes y los héroes en cada uno de sus procedimientos, porque esa gente se quiere elegir. Usted es un candidato optimista. Por supuesto, oiga, el optimismo siempre hay que mantenerlo y yo creo, uno, en que el panameño va a cambiar, el panameño está tomando decisiones importantes a partir de ya de estas elecciones y aquí hay un candidato que quiere hacer las cosas bien alejado de la politiquería y de los politicachos tradicionales, porque lo que tenemos que hacer es volcar el servicio a la comunidad. ¿Cuál es su proyecto Insinia? ¿Qué quiere que recuerden a Raúl Ricardo Rodríguez? El tema de la discapacidad, el tema de convertir a Panamá en una ciudad totalmente inclusiva. Yo, de verdad que me da tristeza ver como muchas personas, familias, que tienen hijos discapacitados, familiares discapacitados, pasan páramos para poder salir de su casa. No tienen los implementos, no tienen sillas de ruedas, no tienen absolutamente nada, gente que no escucha, gente que no ve, gente que no puede caminar. Esto es terrible. Y de verdad, que hablamos de mucha inclusividad y de un montón de cosas, pero no hacemos absolutamente nada. Eso es un legado que yo quiero dejar en esta ciudad y ojalá podamos replicarlo en cada una de las otras provincias. Ok, vamos a continuar con más de esta entrevista. ¿Cuál es su candidato a vencer? Cada campaña hace sus mediciones con el resto de los candidatos. Pero vamos a responder de esta manera. Si bien es cierto, la contienda no es tan fácil. Habemos siete candidatos, yo he conversado con cada uno de ellos, aquí va saliendo Willy Bermuda y yo lo considero. Cada uno tiene excelentes y buenas ideas y cada uno tiene una maquinaria detrás de esto y un proyecto montado detrás de esto. La diferencia, la diferencia de Raúl Ricardo Rodríguez es, uno, que tengo 18 años en esto. Dos, que tengo desde el 2016 trabajando para llegar a la alcaldía de Panamá. Ya fui candidato por la libre postulación. Demostré, uno, determinación. Dos, tener un proyecto y un plan. Y tres, vencerle a partidos poderosísimos, como lo es el panameñismo, por ejemplo, que no llegó, ni me alcanzó, ni estuvo cerca de los votos que nosotros sacamos. Nosotros, la verdad, lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que vencer es la gente que ya deje de votar, no inteligentemente, que dejen de votar por pasiones y por grandes campañas millonarias que pagan ustedes mismos de marketing político para vender una imagen y una figura. Por eso usted no ha visto que Raúl está por ahí en todas las vallas, en todas las propagandas, en todas las redes sociales. Bueno, porque es tan fácil que usted, que me está viendo en este momento, busque arroba Raúl Ricardo Oficial y vea todas mis propuestas a www.raúlricardorodriguez.com y vea todas mis propuestas. ¿Por qué yo te tengo que ir a vender a ti a convencerte de que me veas? El poder no tiene el ciudadano. Yo creo que eso es lo que tenemos que vencer y los panameños creo que están entrando en razón. No me respondió. ¿Cuál es el candidato que usted considera que...? Mira, todo está diseñado en la campaña actual. Habremos siete candidatos y si los otros seis candidatos que estamos tratando de competir seguimos dividiendo los votos, porque cada uno tiene su voto. Cada uno tiene su voto. Yo tengo más de 80 mil, 90 mil votos base para arrancar en la alcaldía de Panamá. Imagínense los otros. Imagínense los otros. Le estamos dando en bandeja de plata al actual alcalde. Relegirse. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Usted considera que esa cantidad de candidatos lo que hace es dividir el voto? Dividir el voto completamente. Exactamente. Entonces, nadie se quiere bajar. Dicho esto, ¿usted no piensa bajarse? No, no, no. Porque hubo unos rumores por una reunión que por ahí circuló en redes sociales con el candidato, Mayer Misrachi, y también con Iván Blaser. Iván Blaser, cómo no. Excelentes amigos. Nos hemos conocido mucho más ahora. Y la verdad es que tienen proyectos importantes y muy buenos proyectos. Y ojalá que de salir yo o ellos podamos intercambiar proyectos importantes en la alcaldía de Panamá. Nadie se quiere bajar. Todo el mundo quiere llegar hasta el final. Unos lo hacen por honor, otros lo hacen como yo, porque tengo determinados de hace 8 o 9 años trabajando para la alcaldía de Panamá. Otros lo hacen porque supuestamente tienen una gran estructura y un partido que los apoya. Bueno, definitivamente que tenemos que apostar a que el panameño vote inteligentemente y no lo haga como en ocasiones anteriores, no lo haga como en la ocasión del 2019 y le dé la oportunidad a candidatos como yo, Raúl Ricardo Rodríguez, que está aquí para resolver los problemas con carácter, alejado de la política, eliminando la corrupción. Vamos a trabajar por el país. Eso es lo que queremos hacer. ¿Dónde se ve usted políticamente en el 2029? Esa pregunta es por qué mal hacer. Miren, yo me veo influyendo en muchos panameños y sobre todo en la juventud a que construyamos un mejor Panamá. Y por eso estoy en el partido País, el partido que me abrió las puertas para, uno, terminar de inscribirlo. Incribimos a más de 25 mil personas desde el 2019 hasta la fecha del 2021 que se constituyó. Y yo creo en esa institucionalidad y creo que esa es la manera de poder convencer a muchas personas de que las cosas se pueden hacer bien. Yo me veo ahí, transformando el país desde ese punto. Y por supuesto, en donde la gente me quiera tener, pues yo estaré siempre y cuando sea para hacer el bien y para construir Panamá. ¿Cuál es su principal temor? De, 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 no sé. De los proyectos, de la alcaldía. ¿No? Usted como persona, en su vida personal. Hay muchos temores de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, que le pase algo a mis hijos, a mi nieta de cuatro años y a Victoria, que pronto va a cumplir cuatro añitos. Tú sabes, ese temor de perder a la familia o de que les pase algo, ¿no? Y de, yo creo que ese es el principal problema o temor, que no todo lo tengo yo, que todos los panameños les aseguro que tenemos cuidar a nuestra familia, que les pase algo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuidar a mi familia y por supuesto que cuidar a la familia y a todos los demás haciendo proyectos y obras importantes que resulten buenas para el panameño y que los haga felices. ¿Un platillo a usted que lo mata? Espagueti con salchicha. Espagueti con salchicha. Sí, sí, sí. Delicioso y lo hago. Le invito a que vaya a mi página de YouTube y ahí va a ver un video que tengo haciendo los espaguetis con salchicha. Un plato que me enseñó mi papá, que en paz descanse. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años y, pues, me enseñó a hacer los espaguetis con salchicha los domingos. Es mi cura. Bien, estuvimos por acá conversando con el candidato Raúl Ricardo Rodríguez por el Partido País que por segunda ocasión busca dirigir la comuna capitalina y estuvo conversando por acá en nuestro segmento rumbo a la Alcaldía de la Estrella de Panamá sobre alguna de sus propuestas en cuanto a su plan de gobierno municipal. Gracias por ver el video.